...que además tiene una colección, como habéis podido observar, envidiable y que no se compone solo de aquellas piezas que habéis podido observar en esta exposición, sino que esta es una pequeña parte de todo lo que tiene y que os invito a que disfrutéis y que abréis a todas aquellas personas que conozcáis, que puedan tener una sensibilidad cultural, a que se acerquen a este municipio a disfrutar de esta casa y de esta excelente exposición. Bueno, pediros disculpas porque la tecnología tiene esas cosas que cuando se mezcla historia y tecnología pues hay una pequeña divergencia de opiniones y la tecnología ha mostrado y ha sacado su músculo para demostrar que también importa y es también una gran herramienta para el futuro y para el presente. Hoy tenemos la suerte de contar con nosotros con una verdadera figura de la investigación del modernismo y de los exlibris, como es Víctor Oliva, a quien, cómo no, pues te agradezco tu presencia aquí en la VELDA y en la Casa Museo Modernista. Esta es tu casa y no solo porque muchos exlibris hacen referencia a tu familia que ha trabajado tantísimo en esto. Víctor es diseñador gráfico desde hace más de 25 años y es una persona que está especializada en la creación de marcas corporativas y en la edición de catálogos de arte y que su grado de profesionalidad ha impreso una gran capacidad a la obra que ha realizado durante todos estos años ofreciendo una gran calidad final en sus productos, en aquellas cosas en las que ha trabajado y que es buena muestra del profesional que tenemos la suerte de tener entre nosotros. Ha trabajado entre otros, no voy a extenderme mucho, pero es interesante decirlo, en el Museo Picasso de Barcelona, en el Museo Frédéric Marès, el Museo de Montserrat, el Museo de Arte de Girona, el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña. Le viene de tradición familiar porque su abuelo, Oliva de Vilanova, que introdujo el gusto por el diseño de las artes gráficas en España, viene también una tradición, como digo, familiar, importante, vinculada al estudio y al trabajo en los ex libris y en el organismo. Luego hablaré un poquito de la imprenta de su bisabuelo en este caso, si no me equivoco. De mi bisabuelo y de mi abuelo, sí. También se ha especializado, como digo, en la investigación y la edición de ex libris y en los impresos efémera, también es muy interesante. Ha organizado diversas exposiciones sobre ex libris, por eso creo que es una de las mejores personas para poder hoy hablarnos y acercarnos un poco más a la historia de los ex libris y al arte que hay contenido en ellos. Y actualmente prepara un extenso trabajo sobre la historia de la publicidad, la recopilación de los impresos y los documentos desde 1850 hasta 1950, todo un siglo que creo que, aquellos que nos gusta la historia, es apasionante por todas las convulsiones que sí vivieron durante esos 100 años. Como decía, le viene de tradición familiar. Es su bisabuelo y también su abuelo quien crearon la imprenta Oliva, bastante reconocida en el mundo de la impresión y sobre todo vinculado a los ex libris. Joan Oliva y Milá, que nació en San Pérez de Rivés en 1858 y en 1911 falleció en Milanova y la Jertrug, realizó muchísimas investigaciones, trabajó en muchísimos lugares, estuvo en París y en Londres, donde tanto trabajó como se formó como persona y como especialista en los ex libris. Y en 1899 montó su propio taller, su propio taller en Vilanova y la Jertrug, la imprenta Oliva de Vilanova, que se convirtió en una empresa importante en este tipo de aspectos. De esta imprenta salió una de las obras modernistas más logradas, Boides Baixes, de Nieblas Bajas, en 1902, con poema de Rovira Alta, ilustrado por Bonin. Y en 1907 se publicó el Anuario Oliva, una recopilación de todas las obras impresas hasta aquel momento, en el que encontramos las obras más destacadas del periodo modernista y que por tanto es una referencia de esta etapa histórica y de esta etapa artística, que ya trasladarían a Barcelona. Bien, hecha esta presentación, hecha también esta pequeña reseña sobre la imprenta familiar que nos habla de la tradición, y ya no solo de la tradición y la condición que le aportó a él como un especialista en esta materia. Yo te doy un ex libris, mis ex libris que son muy bonitos y a cambio tú me das los tuyos. Si yo te doy unos ex libris muy buenos, tú me tienes que devolver tus ex libris muy buenos. O sea, la edición de un interagio de ex libris sirve para aconseccionarlo y para disfrutar del arte. Pero esto no empieza hasta el modernismo. Antes del modernismo, un ex libris venía precedido de una pregunta, una pregunta muy importante. Un amigo te llega a casa y te pregunta, ¿me dejas este libro? Y se te presenta un problema. Puedes decirle dos cosas. Si le dices que sí, rápidamente tienes que estamparle una firma, que no se le olvide que aquel libro es su. Y si le dices que no, tienes que darle una solución alternativa. En estos ex libris que os voy a pasar ahora, un poco mi presentación irá seguida de las imágenes. Porque creo que para explicar un ex libris no irá mejor que una imagen. En este primer ex libris que habéis estado mirando durante mucho rato, explica esto. Una persona escribe en el libro, este libro es de las capuchinas de Barbastro, y lo dio la muy excelentísima señora Leonor Carrillo de Alborno. Bueno, pues este es un primer ex libris manuscrito. Por eso el título de un poco de la exposición es del manuscrito a la hora de arte. Este primer ex libris nos demuestra esto, que simplemente con poner una firma en un libro, le estamos dando el título de ex libris. Aquí tenemos esto. Este otro ex libris primero pone el nombre de la persona y después pone una frase muy manida en el mundo de los libros que se ponía en los estudiantes, sobre todo, si este libro se perdiene, ¿cómo puede ser? El amo es un joven estudiante que lo ha de menester. De mandar a su amigo a comprar el libro. Entonces, muchos, muchos, muchos libros aún conservan la etiqueta de la librería. Y los libros, como también pasaban de librería a librería, podían estar en una librería, pero a cabo de un tiempo podían pasar a otra librería. Lo que tenía es un sorpresa. Si acabas el libro, mandabas simplemente la idea. Y ese libro no se ponía en esa librería, por lo tanto, no se ponía en la secundaria. Por lo tanto, inicialmente, que había sido uno de los primeros vegetarianos, y también los vegetarianos designos se ponían, ¿no?, que se ponían en la secundaria. Nosotros ya siempre lo hacían, escaladeramente, y así también se tenía, y ahora con la parte de estar en la universitaria. Y estamos en el interior, en el natural, y así que si no hubo ядulos Three удiyerados, pues, uno, dos, y y y un y y Gracias.